Muy buenas a todos, bienvenidos al grupo informático, tienes unos 200 euros de presupuesto para comprarte tu nuevo smartphone, estás en el sitio adecuado, te vamos a contar cuáles son las mejores opciones, intro y hablamos. Y la primera opción es el Redmi Note 8T, este terminal de Redmi lo que viene pues es con una pantalla de 6,3 pulgadas, Full HD+, con el procesador Snapdragon 665, tenemos la opción de 3 o 4 gigas de memoria RAM y después también pues tenemos varias opciones de almacenamiento como puede ser 32, 64 o 128. Respecto a las cámaras pues tenemos 4 sensores traseros de 48, de 8, de 2 y de 2 megapíxeles respectivamente cada uno, es un terminal que en sus cosas buenas tenemos una gran construcción sobre todo por el precio que tiene, tenemos una cámara que se ha comportado bien en la mayoría de las situaciones y además tenemos un lector facial que ha funcionado muy muy bien, de todas formas aquellas cosas que no están tan bien bueno pues es un sonido que es algo mejorable y el lector de huellas que funciona medianamente bien pues es que está en una posición un poquito alta sobre todo para aquellas personas que tengan una mano un poquito más pequeña y todo esto pues lo tenemos por unos 180 euros aproximadamente así que una muy buena opción para estar en esta lista. La segunda opción que os damos es el Huawei P Smart Plus 2019. Este terminal tiene 6,21 pulgadas de pantalla con una resolución 2340 x 1080 píxeles además del Kirin 710 como procesador, 3 gigas de memoria RAM y 64 de almacenamiento interno. En cuanto a la cámara pues tres sensores 24, 16 y 2 megapíxeles y una batería de 3400 miliamperios. Lo mejor que tiene este Huawei pues es su construcción, materiales de calidad, tenemos una buena cámara trasera sobre todo el sensor gran angular y además tenemos una pantalla que da verdadero nivel. Aquellas cosillas que no están tan bien en este Huawei pues es que a veces se calienta demasiado y que la batería es algo justa. Todo esto lo engolgamos en su precio, 189 euros ahora mismo para que te lo puedas comprar. La siguiente opción que os presentamos es el LG Q60. Este terminal de LG tiene una pantalla de 6,26 pulgadas con resolución HD que tiene además pues 3 gigas de memoria RAM, el Helio P22 como procesador y después en la parte trasera pues tiene tres sensores de 16, 2 y 5 megapíxeles. Además de una cámara frontal de 13 megapíxeles, todo ello con una batería de 3500 miliamperios. Aquellos apartados en los que destaca este LG Q60 pues es que tenemos una construcción sobre todo en el apartado de ligereza muy bien conseguido. Tenemos además una buena pantalla y además tenemos un muy buen sonido. Aquellos otros que no están tan bien, bueno pues que a lo mejor no es tan potente como otros terminales que llevan otro tipo de procesador y que la cámara también podría ser algo mejor. Este terminal lo podéis adquirir por 169 euros aproximadamente. La cuarta opción es el Sony Xperia L3. Este terminal nos viene con el MediaTek 6762 como procesador, además una pantalla de 5,7 pulgadas con resolución HD, 3 gigas de memoria RAM, 32 de almacenamiento interno que podemos ampliar por microSD y además una doble cámara trasera con 13 y 2 megapíxeles, además de una frontal de 8 y una batería de 3300 miliamperios. Lo mejor de este Xperia L3 es el diseño que es distinto a lo que vemos normalmente en el mundo smartphone. Además tenemos un lector de huellas que es muy veloz y se funciona realmente muy bien y tenemos una pantalla que también da el nivel. En lo que no es tan bueno pues también podemos poner el diseño puesto que es un diseño distinto y no a todo el mundo le gustará. El propio lector de huellas pese a ser veloz sí que es cierto que la posición donde está en ese lado derecho pues no es la más aconsejable o la que más suele gustar y además 32 gigas de almacenamiento que creemos que a lo mejor para hoy en día dependiendo de qué tipo de usuario puede ser pues poco aunque lo podemos ampliar. Todo esto lo puedes conseguir por 199 euros que es lo que vale el Xperia L3. El siguiente smartphone es el Realme 5 Pro. Este terminal nos viene con el Snapdragon 712 como procesador además de 8 gigas de memoria RAM, 6,3 pulgadas de pantalla Full HD Plus y después una pues cuádruple lente trasera de 48, 8, 2 y 2 megapíxeles además de una batería de 4035 miliamperios con la carga rápida BOC, la propia de Oppo. Y lo mejor de este Realme 5 Pro pues es que tenemos muy buena autonomía, tenemos un rendimiento elevado y además muchas posibilidades a nivel fotográfico con una app de fotografía muy buena. Después aquellas cosillas que nos dan también, bueno pues que nos falta el chip NFC, no podremos hacer pagos con este móvil y que bueno pues en las fotos nocturnas no acaban de dar el nivel esperado, el nivel más o menos de la media donde se mueve este terminal. Dicho esto, ¿cuánto cuesta este Realme 5 Pro? Pues 199 euros, nada más. Y el Honor 8X es otra posibilidad con su procesador Kirin 710, sus 4 gigas de memoria RAM, 64 gigas de almacenamiento, además de que bueno pues tenemos una pantalla de 6,5 pulgadas Full HD Plus y una doble lente trasera de 20 megapíxeles y 2 megapíxeles, además de la frontal de 16 y después 3.750 miliamperios de batería. Lo mejor del Honor 8X es su fabricación, parte trasera en vidrio, da la sensación de estar en otra gama. Después tenemos buena autonomía y una muy buena pantalla. En aquellas cosillas que no está tan bien pues le falta el USB de tipo C, nos trae USB normal y además pues en ciertos juegos pues a lo mejor resulta un poquito más perezoso a la hora de moverse. Todo esto está ahora mismo, este Honor 8X en 199 euros. El Samsung Galaxy A20e es otra de las opciones que tenemos en estos móviles por menos de 200 euros, que bueno pues nos viene con el procesador Exynos 7884B, además de una pantalla de 5,8 pulgadas con resolución HD, 3 gigas de memoria RAM, 32 de almacenamiento interno y después doble cámara trasera de 13 y 5 megapíxeles, además de una frontal de 8 también y su batería es de 3000 miliamperios. Lo mejor de este A20e es el diseño y su construcción, además de pues tener una cámara trasera que resulta pues bastante notable y además un sonido a buen nivel. Dos cosillas que no están tan bien pues es la pantalla que no ha optado por poner una AMOLED y pues se nota que la calidad pues es algo peor que la de otros terminales de la misma gama y después pues en aquellos juegos verdaderamente potentes se vuelve un poquito perezoso y los mueve algunas veces sobre todo la carga con algo de dificultad este A20e. ¿Precio de este terminal? 199 euros. Y ya la última opción es el Xiaomi Mi A3. Este terminal tiene 6,08 pulgadas con resolución HD, el Snapdragon 665 como procesador acompañado de 4 gigas de memoria RAM y 64 de almacenamiento, además triple cámara trasera, 48,8 y 2 megapíxeles, frontal de 32 megapíxeles y además pues una batería de 4.030 miliamperios. Lo mejor de este Xiaomi Mi A3 pues es el diseño y la construcción como suele ser habitual en la marca china, tenemos además buena autonomía y tenemos buenas cámaras traseras. Después en aquellas cosillas que no están tan bien pues que le falta el chip NFC y la pantalla está un poquito por debajo de su competencia. El precio, unos 160 euros aproximadamente es lo que tendréis que pagar si os queréis llevar este Xiaomi Mi A3. Y hasta aquí hemos llegado. Estos son los terminales que creemos que son los mejores ahora mismo en el mercado por menos de 200 euros. Si conoces alguno que nosotros no hayamos puesto nos lo puedes poner en los comentarios. Si quitarías alguno pues también os lo puedes decir. Aquí podéis opinar lo que queráis. Los comentarios están para que nos digáis lo que a vosotros os apetezca. Además, redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram os esperamos ahí. Y nuestra página web que también os esperamos elgrupoinformatico.com Así que ya sabéis, como siempre, la tecnología nosotros la contamos para todos.